¿Hay alguna persona a la que aún no has perdonado? A lo largo de nuestras vidas, hemos escuchado sobre la importancia del perdón. Yo mismo he dedicado algunos mensajes sobre este tema. Lamentablemente, para algunas personas, es una decisión que prefieren posponer. Saber perdonar constituye el ingrediente básico y necesario para cualquier relación sólida. La consecuencia de no perdonar es la amargura. Cuando la amargura echa raíces, todas las relaciones interpersonales se ven afectadas. A la larga, la familia y los amigos sufrirán las consecuencias. Mantener amistad con personas que tienen amargura en su corazón puede ser muy difícil, por lo que estas personas poco a poco se van quedando solas. La falta de perdón hace que llevemos un control de todas las veces que nos ofenden y en ese contexto, el resentimiento aumenta. El conflicto se convierte en un estilo de vida y así nadie puede vivir en paz. En el Padre Nuestro, Jesús le dedicó una sección especial cuando nos enseñó a orar. Perdón a nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús no negó la realidad de la ofensa, pero sí recalcó la necesidad del perdón, precisamente para ayudarnos a ser libres de la amargura que tanto daño hace. Cuando uno perdona, no está negando la responsabilidad del ofensor. El perdón no es cobrar una deuda que sí existe. No es preciso que el ofensor se arrepienta para perdonarlo. Dios no esperó a que pidamos perdón para enviar a su Hijo, sino que Él tomó la iniciativa. Si al recordar a determinada persona sientes dolor y rabia en tu corazón, entonces necesitas la medicina del perdón. Pídele a Dios que sana esa herida, que te ayude a ser libre de esa esclavitud. Busca una persona con la cual puedas conversar y desahogar tus penas, de manera que esa falta de perdón se transforme en oportunidades para tener una mejor relación contigo mismo y con las personas a tu alrededor, lleno de bienestar y de paz. Si deseas saber más sobre este tema o encontrar herramientas para ejercitar el perdón, aquí en San Martín te abrimos las puertas para apoyarte en tu vida. Que Dios te siga bendiciendo. ¡Gracias!